¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Garaz S2 tiene una pantalla sin poragulera! ¡Plus! Lo último de cualquier pantalla es de 4.3 pulgadas que permite disfrutar de la mejor experiencia visual jamás se ha visto en un smartphone Tiene 110% más de gama de colores así como un contraste por arriba de 250V lo que significa que el truco es superior a las pantallas de TV permite tener colores más vivos y una mejor transmisión entre claros y oscuros que poder tener imágenes más vivas además la relación de contrastes es incomparable al mismo tiempo tiene una respuesta táctil-ulterránea que son de solo milésimas de segundo permite disfrutar la experiencia más real y más plata ahora los dejo con una pequeña presentación ¡Suscríbete! 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 Es como la fe Ahora permítanme compartirles el diseño único de Galaxy S2, por lo que Samsung le ha logrado crear en la forma más delgada que la gente pensaría que iba a ser posible. Con tan solo 8.49 milímetros de espesor, es casi tan delgado como un lápiz. Lo que es aún más sorprendente es el peso de tan solo 116 gramos. Si bien ya que les he leído los tres principales beneficios que cuentan Galaxy S2, ahora quiero compartir con ustedes las otras importantes características. Por ejemplo, se llama Google, una característica que nos permite tener un reconocimiento de voz para llamadas, mensajes, adicción o incluso para aplicaciones más precisas. Otra de las características es Samsung Dime, que nos permite rastrear y hacer sonar el teléfono cuando fue extraviado. O incluso, es posible hacer un borrado de información dado caso de que el equipo haya sido robado. Cuenta además con una cámara de 8 megapíxeles con flash, para que cada momento de los usuarios pueda ser capturado con la mejor calidad Full HD. Además cuenta con una cámara frontal para hacer videollamada y hacer autorretar. Y USB-COS es otra característica con la que nos permite conectar a otros dispositivos USB, como un mouse, un teclado o una tarjeta de web. Además cuenta con soluciones B2B, importantes para el ámbito profesional, como el Shecha G-Sync en su última generación, para sutilizar correo, calendario, tareas y contactos. Cuenta además con una configuración remota para que la seguridad de nuestra información sea la mejor a la hora de la labor de sutilizar nuestra información. Gadas S2 soporta también aplicaciones como Cisco y SAP, que son soluciones importantes para el ámbito comerciales de árticas. A continuación, veremos el punto de vista de un profesional y experto en tecnología, Luis Kelly Gein, que nos hablará de las propiedades de Gadas S2. Por mi parte, haciendo todo, los invitamos a la experiencia de Gadas S2, que está increíble. Y bueno, muchas gracias y buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!